bienvenidos un día más al canal y bienvenidos al comienzo de rage 2 veremos qué pasa así es si pasa igual que wolfstein young blood y pues toca abandonarlo y espero que no porque no sé le tengo ilusión la verdad yo recuerdo en la época en la que salió como todos los youtubers mostraban lo que lo estaban disfrutando un montón mundo abierto avalanche estudios tal y la verdad es que tengo bastante curiosidad tengo bastante curiosidad en cia mira es que lo hace con el motor apex o sea que en principio debe ser bastante interesante poco más que decir ya sabéis lo que ha pasado con wolfstein young blood os habré hecho un resumen porque lo que estoy pensando que en vez de estar subiendo los tres vídeos que grabé lo que habré hecho ahora ha sido un resumen de los tres y es una lástima pero dios hay veces que pasan esas cosas y qué y que los juegos te dan sorpresas malas te dan sorpresas malas y y es lo que hay es lo que hay sin lugar a dudas es una putada pero bueno estamos ahora en rage 2 a ver qué tal podría traer el 1 pero el 1 muy viejo vale el 1 para mí es muy viejo y gráficamente y todo deja a mí me ha crecido bastante bien pero pero que va que va que va ajustes de sonido delirante auriculares vale y de aquí no había nada más no vale modo iron man y este tío que mal rollo no modo iron man tiene que ser rollo vamos no sé una locura lo voy a poner lo voy a poner fácil vale no me quiero calentar la cabeza la verdad no sé vengo a disfrutar vengo a disfrutar vengo a disfrutar la verdad que venimos a disfrutar encima un mundo abierto y tal dificultad fácil porque yo no puedo estar farmeando el mapa entero los grandes planes para este mundo para cuando nuestra tierra fuera purificada por el meteorito apofis pero todo se fue a pique por un solo hombre nicolas reyn un solo botón puso fin a nuestro futuro las arcas se emergieron las eco cápsulas se precipitaron hacia la superficie prematuramente llenando de vida las tierras baldías el ciclo de la vida se reinicio como habíamos planeado hacerlo nosotros los planes frustrados por las masas ingenuas y arrogantes detuvieron la purificación de nuestra débil especie rechazaron nuestra ayuda prefirieron su patética existencia al futuro de la especie cuanta arrogancia creyeron habernos derrotado y nosotros dejamos que lo creyeron pero pasamos a la clandestinidad observamos sus minias disputas sus guerras territoriales sus infantiles intentos de ordenar el caos y nos fortalecimos nuestra ciencia y experiencia se alinearon con con un solo objetivo la erradicación de los débiles renaceremos romperemos sus defensas tomaremos sus fortinos también sus arcas arrasaremos sus ciudades hasta los cimientos esta noche comenzará la purificación esta noche nacerá de nuevo la autoridad y ahora ya conforme te lo presentan pinta bien hombre ya conforme te lo presentan pinta bien eh ese debe de ser el malo final del juego lo más seguro y conforme te lo presentan ojito guay interesante eh muy interesante conforme te lo presentan tío que demonios ocurría ahí fuera nada bueno será mejor equiparse y ponerse en marcha yo la verdad es que este juego probé en la primera hora del juego y luego recuerdo que se me rayó no se guardó la partida o alguna movida rara no me acuerdo en PC parece que va en serio deberíamos irnos y pues no pude ahí no puede continuarlo o no mentira ahora me acuerdo no se me grababa con lag la grabación me salía con lag empecé vamos cualquiera hay que irse coge tu equipo ojo 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 aseguraré la puerta uuuh uuuh venga ya lily ese era mío tienes que darte más vida Walker lily lo más parecido a una familia crecimos en baila 23 yo soy huérfano no tengo madre no te preocupes que hay muchos más ahora en serio esta es la buena muy bien pues vamos a repartir hostias y la otra ha palmado hostia la otra la pisa a la puerta hostia tú uuuh wey me recuerdo mucho a hostia me recuerdo mucho a a ciberpunk tío que guay a mi ciberpunk me flipo la verdad estoy a ver si lo actualizan del todo le meten el dlc nuevo y tal y probablemente lo volvamos a jugar hostia hostia que feos son ¿no? en absoluto será difícil llevar la cuenta nunca he sido de hacer cuentas hostia hay osea si apunto de una en una pero si lo hago desde la cadera a cerrar a cerrar a cerrar pues en marcha hora de ganarnos una condecoración a cerrar a cerrar a cerrar a cerrar a cerrar Ojo Ojo Hostia Buah Buah, mutuamente Adiós al Ranger Jersey No hay desfibrilador que le salve Todo depende de mí Ponte la armadura de Ranger ¿Qué dices? Andar toqueteando el equipo de los Rangers Mamá te mata, fijo Hay trozos de Jersey aquí dentro Sí, pero no nos queda otra Toma ya Es incluso mejor de lo que esperaba Ojo Bueno, esto ya Como si fuese un Doom, ¿eh? O sea, tiene una pinta que lo flipas, tío Vale, y podría agacharme al joystick En vez del círculo Ajustes de mando No A ver, si veo que es muy fácil Lo cambiaré, ¿vale? Buah, parece ser que no puedo, ¿eh? No, configuración de mando Sí que puedo Y lo único que cambia No, enfoque de... Ahí tiene que haber una Que solo sea... Mira, esta solo cambia el agacharse Perfecto Ya está, ya está Con esto me sirve Cambia el arma Vale Y no se tumba, ¿eh? Solo se agacha El Windstick es un artefacto versátil y letal Que se puede usar Junto con otras armas ¡Calla! ¡Qué guapo! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eh, no ha palmado ese, ¿eh? De letal tiene poco Granada Ah, mira, cambiar Cambiar con la flecha Ah, mira, huelan y todo Mamá intentó que no te acercaras A esa armadura tanto como pudo Adivinas por qué ¿Acaso tienes envidia, Lili? No sabes cuánta De no haber sido por la gilipollecesa De los nanotritos Había sido la tronja más joven En prestar juramento Enfoque Mantén pulsa, dele uno Para usar enfoque Y resaltar a los enemigos No sé qué coño es exactamente Pero bueno O sea, me marca a los enemigos Y ya está, ¿no? No hace nada más Pues mira, este ya Tiene más atención Este ya me parece Mucho más interesante Que el Wolf 16 Young Blue Pero vamos Ya es el comienzo, ¿eh? Bueno, cuando le vea A la madre Ah, no, pero Según Según lo cerca que esté No lo mata, ¿eh? O según cómo le des ¿Recuerdas lo que nos enseñaron En la academia Sobre las armaturas para rangers? Si está cargada Puedes sobrecargarla Para despedazar al enemigo ¿Sí o qué? Mate enemigos Sucesivamente Para cargar Sobrecarga Que aumenta el daño Que causas Una vez cargada del todo Podrás activar sobrecarga Además, mientras usas sobrecarga También recuperas salud Que movida Más guapa, ¿no? Uf Ah, casi que vivo Bueno, he visto moverse algo Por ese lado, tú Y por ahí no se puede ir No Llega hasta el patio Voy, voy Esa es la madre Mi querida tía Proulie Heroína condecorada Ranger y un modelo para todos Sobre todo para Lili Me acogió tras la muerte de mis padres Esa madre severa Que nunca pedí tener Y no sé Me acogió tras la muerte de mis padres Esa es la armadura de Jersey Jersey Lo han matado Si puedes ponerte su armadura También podrás hacer su labor ¿Qué coño es eso? Buah Es un blanco fácil Imposible Devecía estar muerto El general Kroos A la cabeza, coño A la cabeza Quiero a los primigenios Matad a los demás El general Kroos El malvado líder de la malvada autoridad El hombre del saco Para asustar a los niños traviesos como yo No sé si Proulie está chiflada o no Algo es seguro Si es así, no pienso tolerarlo Es una orden, soldado Cuidado Uwa Hostia Esto está empezando a poter O sigo ¿Eh? ¿Browly? ¿Brewing, Browly? ¿Eres tú? Iba a perdonarles la vida A los supervivientes de las arcas Para experimentar Pero contigo Haré una excepción Por los viejos tiempos Hostia Pues ha durado poco la madre Aunque fuese Postiza Ha durado poco, chaval Su tía Vaya tela, loco Pues menudo comienza, ¿eh? Esto empieza Tenemos que intentar iniciarla Atrás ¡Alto! ¡No! ¡No! ¡Pero serás! Estaba consciente Sí, lo sé Pero tu armadura necesitaba un chispazo Así que esto es todo ¿Esto es lo que queda en pie? Veinte supervivientes Seguimos buscando Vi a Browly Fue el general Cross Él La mató Asesinó a mi madre No sé cómo Pero hay que detenerlos Voy a estrangular a ese maldito capullo arrugado con mis propias manos Nunca llegué a creerme las historias Que la autoridad regresaría Pues han vuelto Y tenemos que hacer algo al respecto Mamá sabría qué hacer Y los Rangers sabrían Espera Sus archivos y registros Los guardaban en el presidio ¿En el puesto de mando? ¿Y qué? Ahí solo pueden entrar Rangers Mírame, Lily Soy el último Ranger Hostia Tienes razón ¡Ah, que sí! Pues ha estado... No me deja hablar con ella Entra en presidio Ahí, ahí O sea, ¿dónde lo ves el juego? A ver, el fuego va... ¿Qué quieres decir? El fuego sale de la nada Pero... Si estuviese bien hecho la física O sea, no la física En lo que es el suelo Se viese ciniza y tal El fuego está bastante bien hecho El fuego Ah, vale Llevo la pist... ¿No? Llevo la pistola Sí, llevo la pistola Ah, no Me decía yo, digo... Digo, ¿voy sin armas? ¿O cómo voy? Espero que me haya dejado algo por aquí, Brawley Intruso desconocido Soy el protocolo de seguridad del presidio Indique su nombre, rasgo e intención Unidad, ratas de la muralla Cabo Walker Busco información sobre... Sobre mi... Sobre... Ergwina Brawley Sargento de unidad Ranger Procesando Protocolo de seguridad anulado ¿Qué? 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 Si estás viendo este mensaje Si hemos sufrido el peor ataque de nuestra historia Seguramente esté muerta Y baila en ruidas También significa que no quedan más Rangers con vida Que la autoridad ha vuelto Y que debes detenerla Siempre te he mantenido al margen de los Rangers Con la esperanza de que salieras con vida Una deuda tan de como este Cuyos objetivos serían los Rangers y los ancianos Eres mi arma secreta Siento havertelo ocultado Ahora dispones de pleno acceso al arca principal de Maynard Y a su tecnología El viejo congelador Imagina tener que pasar siglos en este trasto Como yo Y tus padres Y todos los supervivientes de las arcas congelados como polos Y de aquí emergimos para acabar con la autoridad En el interior del arca hay un distribuidor de agresiones Y de El regalo más importante que te dejo Este dispositivo aumenta la carga de nanotritos en sangre Y te otorga Poderes sobrehumanos Ojo No hay otra manera de describirlo Entra en el arca y activalo Y ahora veamos Que sorpresita me has dejado Espíritu de Prowly Habrá muerto Pero sigue estando al mando Poderes sobrehumanos Arcas Las arcas son muy valiosas Y pueden contener armas y habilidades de nanotritos Búscalas por todo el yermo para aumentar tu poder Aproximate al arca Mire hacia la puerta Y usa enfoque manteniendo pulsado el E1 Pues nada, va adentro Esta es la cámara de simulación Aquí podrá aprender a utilizar el armamento de las arcas Y cualquier accesión ID que tenga Ha instalado la accesión ID carrera Con la accesión carrera Podrá esquivar las amenazas Y será más difícil alcanzarle Oye, muy a lo Matrix esto, eh Estas señales de nanotritos se activan en el E1 Activa pulsando el E1 Y muévete hacia un lado para esquivar Bien, otra vez por favor Y otra Bien hecho Una simulación le permitirá entrenarse con la accesión carrera Para esquivar los disparos Repítalo por favor Una más Bien Ha completado con éxito el entrenamiento con la accesión carrera Mientras anda Hacía falta que me tampara el brazo Vuelve a la sala principal Tengo más información para ti Se me hace raro Recibir instrucciones de mi tía muerta No me deja usar eso, eh Aquí Has obtenido tu primera accesión ID Y tendrás más Hay muchas altas esperándote Encuéntralas Cada una contiene recursos de gran valor Que te ayudarán a luchar contra la autoridad Pero no podrás enfrentarte a ella en solitario Necesitarás apoyo Si mi niño aún vive Te será de gran ayuda Y cuentas con más aliados Gente de la que solo hablas oído hablar Hacia el final de la guerra contra la autoridad Miembros de la cúpula de la resistencia Pusimos en marcha lo que se acabaría conociendo como proyecto Dada Se creó para poner fin a la autoridad Para siempre Sabíamos que a pesar de las bajas No desaparecería de la noche a la mañana Y que, además El general Kross disponía de una tecnología Que le concedía algo similar a la vida eterna El proyecto Dada se abandonó Cuando Byland cerró sus puertas a los forasteros Pero el pacto que hice con las otras tres datas originales se mantuvo El primero es John Marshall Vive en cañón Un viejo veterano práctico y firme Lideró la primera batalla contra la autoridad Entiende la importancia de la tecnología y el espionaje mejor que nadie Sus habilidades te ayudarán a no llamar la atención de la autoridad Misión empezada Apagón Apagón Encuentra a John Marshall Vale Celebridad del Yermo Y por último está el doctor Anton Kavassir Un ex científico de la autoridad de cambio de bando Es un genio en lo que respecta a la tecnología de los nanotritos y las mutaciones Sus conocimientos son esenciales para el proyecto Dada Encuentra al doctor Kavassir La CPU de tu armadura de Ranger Guarda registros que responderán a muchas de tus preguntas Buena suerte ahí fuera Ranger Wolfe Me has empezado el proyecto Dada Menuda me has liado tía Prouly Pues ya te digo Ya te digo Supongo que ahora todo depende de mi En un momento me ha soltado 5 o 6 misiones chaval Mira, mira, mira Ah, tres, hay tres Encerrará tres personas John Marshall El doctor Kavassir Y Luzam Hagar Forman parte de un plan para detener a la autoridad El proyecto Dada No es moco de pavo Sí Tu madre no se anda con chiquitas Ni desde el más allá No te pases, Walker Lo siento, Lily Oye Estoy listo para adentrarme en el yermo Creo que tengo lo que necesitas Ven a verme Y bien, ¿qué tienes? Pues montones de ideas para proyectos Que con tu ayuda Podrían echar a volar Y pueden ser cruciales para tu supervivencia Cuando estés por ahí Vamos a empezar por tu vehículo Ojo, vehículo, proyectos Esta es la pantalla de proyectos En ella podrás comprar proyectos Usando los puntos de proyectos Que hayas obtenido Los proyectos reportan distintos beneficios Por ahora solo tienes acceso A los proyectos básicos de Lily Así que empecemos por ahí Vale, Lily Mejora disponible Proyectos El primer proyecto que puedes comprar Desbloquea el menú vehículo Y te proporciona tu propio vehículo de combate El Fénix En el menú vehículos Puedes acceder a mejoras para los vehículos Además te permite pedir El que necesitas en cualquier momento Este que pinta bien, eh Madre mía Es que como se nota Cuando Cuando hacen Cuando Cuando es el que hace el juego Una buena empresa Como se nota, tío Que a ver Estamos hablando de Avalanche Pero es que Avalanche Es el que hace Los Jascows, tío Y los Jascows ¡Wow! Son una locura Son una locura Fantástico Has desbloqueado el menú vehículos Puedes acceder a él A través del menú Panel táctil Completa ubicaciones y tal Que por cierto Yo digo esto Porque ayer Después Para mí ayer Después de De que me pasase Lo de Wolfstein Youngblood Miré Quién hacía el juego Si solo lo hacía Matching Games Pero no Es que también Estaba metido O sea Arkane Estaba metido En el desarrollo Del juego Pues ahí lo tienes ¿Sabes? Meter a gente así Que yo no tengo Yo no estoy en contra De nadie Pero Es que yo que sé Lo último que oigo Hablar de Arkane Son todo cagadas Entonces ¿Sabes o no? Llega un momento Que lo que pienso Es que Debían de dejar De hacer videojuegos Porque si lo único Que haces es joder Y más una saga Como Wolfstein Por favor Vale Entonces esto ya está Nuevo vehículo Desbloqueado Fénix A ver Ven en taller Ah mira Vamos a tener una moto Vamos Es un helicóptero Tanques Bueno Ya vemos que agua No va a haber Porque si no No abre una lancha O algo Un barco No va Bueno a ver También te digo Si esto puede volar Claro Porque mira El Icaro Es un girocóptero Del arca De un Un sol asiento Que se usa Sobre todo En misiones de reconocimiento Por terreno Escabroso En su diseño Se primó La agilidad No la capacidad De combate Pues no ofrece Cobertura Al piloto Ojo Cuidado Otra desventaja Es que sus complejos Es que sus complejos Rotores Tienden a recalentarse A gran altura Debido a ello Nunca ha sido muy popular Entre los rangers Que combaten el hierbo Aún así La posibilidad De ir volando A cualquier parte Es un poderoso Incentivo Para hacerse con uno Pues lo dicho A lo mejor Si que hay zonas de agua Pero Ah mira Y te pone fijar El objetivo Pero bueno Se hacen una misión Que se haga buscar Y recuperar O al menos No se supone Mira aquí Derby de no se que Misión Daga No se que Curioso Se vuelve a funcionar Y el Fénix está listo Aquí hay más proyectos Que nos podrían ser útiles Mientras tú buscas La forma de fortalecerte Yo pondré un poco de orden En Bailanda Con algo de suerte Los tres miembros Del proyecto Daga Te ofrecerán un trato similar Porque está claro Que necesitas ayuda Para derrotar a la autoridad Gracias por el consejo Venga Me pongo en camino Te aguarda Un mundo cruel Ahí fuera Ten cuidado Y no le toques mucho Las narices a la gente Ahora debes actuar Como un ranger Ah, y John Marshall Es la vaga más cercana Vive en cañón Deberías empezar por allí Y ve con cuidado Te necesitamos Muy bien, Lily Mapa Vale, sí A ver, claro Es que agua no va a haber Porque estamos en un yermo Cariño Entonces es normal Ah, y los tres Son las tres zonas Que van a haber, eh Vale Ahí, pues Ese es el objetivo principal Y luego hay Pues hay arcas Por todos los lados Chaval Arca de paso Del basurero Hombre, a ver Yendo para allá Vamos a ir por esa arca A ver si no es muy difícil A lo mejor es muy complicado ¿Y esto qué es? Nada Eso no es nada Exploración libre Estás entrando en el yermo Puedes usar el mapa Puedes usar GPS Para poner Vale Lo que acabo de hacer Ah, mire Luego tienes coleccionables Por ahí, eh Eso va subiendo Mucho ojo Con lo que dices ¿Qué te pasa A ti? Ojo Soplillo Vamos a ver Esto cómo va Vaya, Ranger Soy Fénix Sé que tengo buena pinta Pero es que Conduciendo enamoro Te apetece llevarme A dar una vuelta Ojo Lo tenemos aquí Al coche fantástico No, iba buscando Los frenos de mano Veo una barricada Es artificial Esto huele a vos Hostia Bloqueos de carretera Los bloqueos de carretera Son antiguas barricadas De la alianza comercial Que han caído en manos enemigas Despeja el puesto Y levanta la barrera Uh, sí Me he metido dentro, chaval Me he metido dentro ¿Sabes o no? ¿Y esto cómo dispara? Vale Bueno, vamos a ver Vamos a explicarle las cosas a esta gente Let's go ¿Qué es lo que pasa? Ah, mira, hay una flor de obra que se mueve también Caja de suministros Explosivos ¡Ojo! Dinero y todo Feltrita Ah, pero ese es el coche, yo no busco el coche Yo busco el... Contenedores de almacenamiento Ah, qué guapo Pero luego además, por aquí... Ya no hay más barricadas Coño Sí, la alianza se alegrará ¿Y aquí dónde está el otro contenedor ese que me marca, tío? No, 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 no... Esto, ¿esto dónde lleva? Amigo No, pero aquí no hay nada Pues a ver, si uno estaba en un lado, este tiene que estar en otro ¿No? Uno está ahí, pues el otro tiene que estar por aquí Es que me pone que hay dos contenedores y... Ah, mira, es este Es eso ¿Han bajado del coche? No, no, si yo voy directo Voy directo a John Marshall, esa Bueno, a ver, no voy directo porque hay un arca Y quiero ir primero al arca Oh, bueno, esto pinta muy bien, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, chaval, el coche! Casi me lo he cargado Casi me lo he cargado, tú Vale, y estos eran bases Vale 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 Toma, chaval. ¡Oh! Enemigos cercanos pacificados. Acérquese para el escaneo de seguridad. Vale. ¡Cofres de larga! ¡Ah! ¡Mira, otro que vamos a tener! ¡Nada mal! ¡Ese golpe es igual que Doom, el golpe! Me quedan tres cofres. ¡Qué movida! ¿Eso ha sido disparos? Me quedan dos. Pero se lo podrías robar, ¿no? Y quedártelo. No sé, llámame, locos, ¿eh? ¡Hostia! ¡Una ciudad, loco! ¡Vale! ¡Oye, pues me está gustando, tío! Escaneo de seguridad completado. ¡Bienvenido al arca 416A! Me está gustando bastante. ¡Ha instalado la accesión ID! ¡Despedazar! ¡Calla! La accesión despedazar es una embestida que provoca una descarga de energía cinética capaz de destrozar el blindaje y desplazar enemigos y objetos. Mantén pulsado L1 y luego pulsa cuadrado para arremeter hacia adelante. Usa despedazar para arremeter hacia adelante y liberar un poderoso fuerza cinética que le daña armaduras y desplace enemigos y objetos. ¡Otra vez! Destruya la armadura del enemigo con despedazar. ¡La armadura! Destruya la armadura del enemigo con despedazar. ¡Ha completado con éxito el entrenamiento con la accesión despedazar! ¡Qué guapo! ¡Esa arca estaba llena de equipo increíble! ¡Sí, lo sé! ¡Me muero de envidia! ¡Así que no lo pierdas de vista! ¡Vale! ¡Mala! 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 ¡Mejoras! ¡Las habilidades y armas de las arcas se pueden mejorar! Para mejorar las tuyas busca potenciadores del enemigo. ¡Vale! ¡A ver! ¡Mejoras! ¡Madre mía! ¡Tú lo que hay, chaval! ¡Cofres de las arcas! ¡Mejoras! ¡Vale! ¡Ah, mira! ¡Y hasta aquí! ¡El alcance de desplazamiento! ¡Uf! ¡Despedazar doble! ¡Hostia, tú! ¡Se carga hasta las rocas! ¡Qué locura! Pero me pone que necesito un potenciador. Entonces a mí que me está... ¡Salto gravitatorio! ¡Ah! ¡Es un doble salto de toda la vida! ¡Ah, mira! ¡Esto es para revivirte! Para cuando las palmas... Poderte revivir. Una barrera. Un sprint. Así cheto. Vórtice. ¡Venga! Constitución. Las células reciben automáticamente un efecto de regeneración que cura parte de las heridas. De esto tampoco. ¡Ah, mira! Y puedes absorber esa movida. El enfoque. Al enfocarte te puedes curar. Pero qué locura es esta, tío. Qué guapo, ¿no? Todo lo que me está... Luego la sobrecarga. Qué bueno. Pues tiene impulso de velocidad. Ahora, vas más rápido. Buah. Te cargas. Va a pulleo. ¡Toma! ¡Hostia! ¡Carrera! ¡Ah, bueno! Pero este es... Tiempo de reutilización... Oye, pues muy guay. La verdad. Y luego están las armas que se pueden mejorar. Gasta fieltritas para desbloquear el nivel 2. ¡Venga! Pero si luego me pido otra cosa que no tengo, que es capacidad de cargador, recarga, velocidad... Que realmente lo que he hecho no se... Y luego están las armas. Una escopeta. Lanzacohetes inteligente. Pistola de dardo gravitatorios. Revolver. Hipercañón y cañón. Pulsos cargados. Proyectos. Un montón de cosas. Vehículos que ya les hemos visto. Muy guay todo, tío. Pues nada. Yendo para allá, lo que nos encontramos es otro... Otra mierda de esas. Luego esto no sé lo que es. Barranco de los degolladores. Y eso nos da... No sé. Esto cuando lo pones sí que te pone lo que te da, ¿no? No, no te lo pone. Aquí los enemigos suben. Tienen nivel los enemigos, ¿eh? Ojo, cuidado. Hostia, ¿sos son enemigos? ¡Uf! 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 ¿Qué movido está pasando aquí, loco? ¡Vamos, hombre! ¡Toma, Crusty, el payaso! ¡Toma! ¡Toma, Crusty, el payaso! Ah, mira ¿Cuá? Eso ya es mini bombas, loco Qué guapo, tío Muy chulo, ¿eh? A ver si nos da tiempo a ir a la otra arca Aquí hay una torre gigantesca Que apesta a la autoridad a lo bestia Parece una torre centinela Restos de la guerra Normalmente disparan a todo lo que se acerca demasiado Así que ten cuidado si planeas hacerlo No, 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 no planea hacerlo Vamos a dejar de tonterías Que encima de esto lo tengo bastante jodido en el coche, ¿eh? Jodido No, no, no 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 Si lo tiras muy lejos No le he llegado No le he llegado Uff, hostia Pues si que le cuesta recargar Si que le cuesta recargar las habilidades Chaval Esto que tiene Cuatro cofres Aquí hay otro Mira, tienen otro coche De estos O sea, ese es el mítico suyo Por lo que veo Vale Y me falta un cofre O sea, me falta un cofre Que interesante, tío Potenciador, eh Mejora de la habilidad de nitritos Ah, entonces en el otro lado Me lo dejé también Ah, que sí Quita Joder, que pesados con todo esto O está todo No, ¿lo ves? Me dejé el cofre De la arca Ahí me dejé el cofre De la arca Qué putada Escaneo de seguridad Completado Bienvenido al arca Cuatro cero ocho A Vamos a ver esto que me da Salto gravitatorio Salto gravitatorio Con la accesión Salto gravitatorio Podrá desafiar la gravedad Con un segundo salto En medio de otro Chaval Yo para estas cosas Es que me voy a hacer Todo Es que me voy a hacer Todas las arcas Chaval Claramente ¿Sabes? Ha sido como Tiene las habilidades Hay que hacerlas Hay que hacerlas Tío Hay que hacerlas todas Hay que hacerlas todas Tío Por cojones ¿Y ahora aparecerán Enemigos otra vez? Seguro ¿No? Mientras estás en el juego Puedes usar enfoque Para encontrar arcas No descubiertas Ah O sea que encima Pueden haber Una nueva era Para la humanidad O sea que encima Pueden haber No Arcas No No señalan ¿Qué pasa? Loco Es que no Toma Me ha quedado Alguno más Ya está Pues nada Lo vamos a dejar Por aquí Como primer vídeo De este Rage 2 Oye De locos Tío Me está gustando Un montón Ya veremos Esto como continúa Porque ya sabéis Que luego me suelo Quemar un poco Con los mundos abiertos Pero Guay guay Si os está volando Ya sabéis Apoyar ahí El vídeo Para que siga Teniendo más Rage 2 Con los likes Y en la caja de comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias!